Cuando leemos en los medios que Feijóo reprocha a Bascal confundirse de enemigo, sinceramente nos sentimos insultados, insulta la inteligencia de cualquiera que no sea un sujeto elemental. Y es que el pasado 9 de junio es la fecha en la que cambió todo, una fecha histórica en la que el Partido Popular tuvo que tomar una decisión. Por primera vez en décadas el PP tuvo que elegir entre socialistas o conservadores y eligió socialismo. Bienvenidos amigos a este nuevo periscopio en el que analizamos como efectivamente en la decisión de Vox ha tenido mucho que ver la determinación total del nuevo grupo europeo Patriotas por Europa para plantar cara a un PP que ya no es más que un aliado del socialismo. Y lo es porque ha sido el querido von der Leyen y el polaco Donald Tass, que son los que mandan en los populares en Europa, aunque empieza a haber algunos países en los que el Partido Popular se está desmarcando de este histórico posicionamiento total con la izquierda. Como siempre os animamos a suscribiros al canal mientras confirmamos que es normal que decisiones como la subida por Vox, rompiendo los pactos racionales con el PP, tengan detrás un debate europeo. ¿Orban no se ha postulado como contrapeso a PP y socialismo para ser monadillos del PP en España? ¿O qué Feijóo tiene que cumplir las órdenes de Sánchez-Wonderlegen, que son dos aliados en Europa? ¿Acusan a Vox de seguir órdenes de Orban? ¿Pero veo mucho asumiso a Feijóo con Wonderlegen? ¿O acaso un alemán anotado de instrucciones sobre la política de inmigración, Feijóo? Mira Alberto, deja de insultar a la inteligencia. Si habéis sido vosotros los que acabáis de decidir en Europa el bando en el que queréis estar, y habéis decidido por Sánchez, sí por Sánchez, que era el principal negociador del socialismo en el continente europeo con Wonderlegen. Vosotros, Feijóo, vosotros, y ahora vas y cuentas la gran oposición a Sánchez que eres, y le dices a Bascal que no se equivoque de enemigo. Alberto, a otro perro con ese hueso, que estáis con Sánchez, ese apúblico y notorio ha quedado certificado en Europa. La histórica fecha de Node.J lo ha certificado. Esa es la realidad incuestionable.